El programa electoral que ha publicado en las últimas horas el principal partido de la izquierda allí en Galicia porque uno de sus planes es seguir la senda del País Vasco y de Cataluña. Quieren eliminar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en Galicia y que esas competencias, todas sus competencias, sean asumidas por el Cuerpo de Policía de Galicia. A pesar de que el bloque nacionalista gallego se haya vendido en los últimos años como la cara amable de la izquierda, como se ha vendido un poco con su mar, no es más que el comunismo de siempre que pretende imponer sus ideas de toda la vida. Pero este cuerpo no existe, que sepa yo. ¿El qué? El cuerpo de Policía de Galicia. No, todavía no. La creación de los mosos griegos. Eso es. Pero por eso decía, quieren seguir los mismos pasos. No, no, hombre, eso es evidente. Pero es un problema del efecto dominó. O sea, yo creo que cuando hablamos del tema de Cataluña ya desde hace muchos años es verdad que tenemos que mirarlo con esa perspectiva. O sea, lo que hagamos en Cataluña, las bases que se sienten en Cataluña, evidentemente porque hace poco hablaba Miguel Tellado, nuestro portavoz, en el Congreso y le preguntaba a Bildu que si luego querían amnistiar también a los presos de ETA. Y efectivamente, y es que eso es así, en el momento que tú abras la mano con una amnistía con un tipo de delitos, van a venir los de al lado, los de al lado, los de al lado. Y pues mira, hemos llegado justo a la parte oeste del país, desde Cataluña hemos llegado a Galicia. Bueno, esto es un sinfín de despropósitos que efectivamente eso no van a ganar. Por lo tanto, no se va a poner en marcha la política nacional porque efectivamente yo creo que Alfonso Rueda va a ser... Pero estás creciendo. De Galicia. Están creciendo. Sí, 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 es un problema. Por eso yo creo que el tema catalán hay que tomarse en serio porque efectivamente vamos a entrar en unas bases donde se van a mirar todos los demás y nunca va a ser suficiente. Antes hablábamos de manera muy educada, lo decía la compañera Patricia, injerencias en la justicia. Es que yo creo que esto ya, más allá de las injerencias, es manosear todo en general y como se manosean, que efectivamente el propio término te lo dice, pues todos van copiando. Entonces, pues si aquel este, el otro, no sé, yo creo que hay que poner un tope a todo esto porque se nos está yendo la ley.